Ando contando billetes de acción porque siempre me la paso haciendo dinero Entro en el party y me miran pa' ser popi Tengo el estilo que nunca tuvieron Sigo levantando al chante, eh Mami sigo siendo un gangster, eh En las vistas de la calle, eh En las vistas de la calle, eh Solo pa' la calle, todo vestido de negro La bicha que no quiero quiere dejarme en cuero Yo prendiéndole fuego, me enciendo y me leo Hago lo que puedo, pero en nadie le dejo for real Niños bendecidos están cerrando los deals Me tienen sin pendiente lo que digan de mí Antes no pedían nada y ahora quiero sin mí No digan que lo vivieran Me puse más de la psique y no me quiero explotar Aunque resulta difícil porque quiero llegar A ese punto donde nadie se ha podido alcanzar Estoy hablando de la vida, mijo, no pienso en rap Porque yo también ando a la calle que nunca piso Soy el que el barrio tonto coronó Ella se sabe completo a mi phone Solo que yo no sé quién se lo dio Ando contando billetes de acción Porque siempre me la paso haciendo dinero Entro en el party y me mira pa' ser papi Tengo el estilo que nunca tuvieron Sigo levantando al chante Eh, mami sigo siendo un gangster Eh, en la fita de la calle Eh, en la fita de la calle Sáquese la molly, hierba, cheve Voy a festejar como se debe Aquí se hace rico o se muere En el intento, no sé ustedes Yo ya no le pongo pero si trae deme Yo ya ando de buena si usted trae dos cienes Vamos a armar algo en lo que el compa viene Una no es ninguna y dos es algo leve No quiero su dos stone Tráeme hydro y dos slums Caballo ganador Me preguntan quién soy Por mi pinta y mi flow Soy el premio mayor Pues por mí se apostó Es por eso que yo Sigo levantando el chante Eh, de la calle pa' los flyers Eh, mami pude ser maleante Eh, pero preferí ser rapper Eh, ando contando billetes de acción Porque siempre me lo paso haciendo dinero Entro en el party y me miran pa' ser popin' Tengo el estilo que nunca tuvieron Sigo levantando el chante Eh, mami sigo siendo un gangster Eh, en la fita de la calle Eh, en la fita de la calle Eh, en la fita de la calle Eh